Buenas noches a todos los colombianos, usted menciona varias noticias educativas y como siempre inicio agradeciendo porque esto es una acción de todos, gobiernos locales, maestros y claramente los padres de familia. La primera, presidente, que tiene que ver también con preguntas que le formulan a usted y que se hace toda la ciudadanía es cómo estamos trabajando con los maestros, cómo le respondemos y escuchamos al gremio de los maestros, a FECODE. Y yo creo que es muy importante señalar que en estos casi dos años, presidente, que llevamos acompañando a usted en la cartera educativa, han sido más de 300 espacios con los maestros y no solamente el número impacta por lo que en sí significa, sino yo diría lo más importante ha sido la confianza y ha sido demostrar con resultados cómo avanzamos, simplemente para ponernos en contexto. Recordemos que en estos dos años se logró cierre de brechas salariales, bonificación docente, evaluación docente, todo el trabajo en salud, que claramente es un desafío, tanto salud y cesantías, aprovechamos esta semana para darle claridades a los colombianos. Y es que en el tema de cesantías, gracias al apoyo que usted nos ha dado, en el Plan de Desarrollo se logró aprobar no solamente optimizar el trámite, desarrollar las acciones jurídicas, sino contar con 1.1 billones, presidente, para responder a uno de los temas que es muy importante para el bienestar y la garantía de los maestros, que son las cesantías. Igualmente viene el trabajo de la mano de FOMAC, de la FIDU Previsora con todos los temas de salud, que ahora, presidente, estamos analizando y encontrando las fuentes de recursos que ya nos dio el respaldo también el Ministerio de Hacienda para conjuntamente poder lograr con las entidades territoriales, presidente, los mecanismos y protocolos de bioseguridad que contribuyan a la seguridad de maestros, de directivos y por supuesto de los niños y los jóvenes. Voy terminando este primer bloque, también mencionando que en este trabajo conjunto con los maestros y con FECODE, particularmente este año, pues hemos seguido la agenda de reuniones que tenemos en diversos temas, temas de calidad, temas de la prestación del servicio y claramente conversaciones alrededor de cómo implementar estos protocolos y cómo construir con la comunidad este regreso a la presencialidad y este trabajo en casa que ha acompañado todos estos meses. Yo ahí cerraría, presidente, este primer bloque reafirmando el compromiso con los maestros, señalando que están los espacios, la voluntad y los resultados de este trabajo mancomunado y que sabemos que ellos son fundamentales en este proceso. Y pasaría, presidente, a retomar y tiene mucho que ver con este primer punto, darle claridades a los padres de familia sobre las fechas, los tiempos y cómo nos estamos preparando. Tenemos, presidente, un video corto que introduce estos temas y, si le parece, yo luego amplío para dar las claridades sobre el calendario. Adelante. El gobierno del presidente Iván Duque avanza con las medidas necesarias para garantizar el aprendizaje de niños y jóvenes en todo el país. Por esto, continúa la modalidad de estudio en casa para los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media hasta el 31 de julio de 2020. Esta medida aplica para todos los colegios públicos y privados del país. A partir del 1 de agosto, se iniciará una nueva etapa contemplando el modelo de alternancia, que consiste en aprendizaje con presencialidad y estudio en casa, cumpliendo con estrictos protocolos y siguiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Para la educación superior, comienza el retorno progresivo de laboratorios prácticos presenciales durante los meses de junio y julio, y también continúa la modalidad de estudio en casa hasta el 31 de julio, para dar inicio a la alternancia desde agosto. El retorno a la actividad escolar en las instituciones educativas es un proceso que se adelantará de manera progresiva y responsable, y es una decisión que se tomará en coordinación entre las autoridades regionales y las carteras de educación y de salud, siempre teniendo como premisa el cuidado de los estudiantes, docentes y directivos docentes. Bueno, como pudieron observar, voy a darles cuáles son las fechas y los tiempos claros. Desde el día 19 de mayo, acá con el señor presidente en el programa, les compartimos que con la antelación debida queríamos responderle a las familias y prepararnos con las secretarías de educación y los colegios. Desde ese momento, ¿qué mencionamos? Junio y julio, ya nos encontramos en el mes de junio, seguimos en trabajo en casa. Y seguimos muy acorde y de la mano, ministro, con el Ministerio de Salud, que creo que es uno de los factores prioritarios al momento de ir definiendo si hay presencialidad, alternancia y demás. Igualmente, comentamos ese día, presidente, que a partir del 1 de agosto, para jardines, colegios, íbamos a comenzar a tener preparados los protocolos para trabajar un modelo de alternancia. El término ya hoy es muy manejado, hay muchas preguntas alrededor, se los digo de forma sencilla. Es combinar temas de presencialidad y temas de virtualidad con todos los protocolos alrededor de grupos, horarios, materiales, etcétera. Entonces, si una familia nos está preguntando si es que el 1 de agosto todas las instituciones tienen que entrar con presencialidad, la respuesta es no. Lo que estamos diciendo es que a partir del 1 de agosto contaremos con los protocolos y obviamente, ministro, evaluaremos cada región y miraremos con las autoridades regionales, ciudades capitales, zona rural, ruralidad dispersa e iremos generando los protocolos para que acompañen maestros, estudiantes y obviamente directivos docentes. Y, presidente, creo que los apoyos que se han logrado a través de material virtual, televisión y radio llegaron al sistema para quedarse no solamente por esta coyuntura, sino para apoyar todo el proceso educativo. Esta semana se emitieron tres directivas, la directiva 11, 12 y 13. Que tienen que ver con jardines, colegios, tanto oficiales como los colegios privados y educación superior. Y paso a aclarar educación superior. Junio y julio, como usted bien lo mencionó, presidente, y como se dijo en el decreto de aislamiento, se activan con todos los protocolos laboratorios, laboratorios prácticos que tengan todas las medidas que permitan culminar los procesos de formación que veníamos haciendo desde trabajo remoto o trabajo en casa. Y a partir de agosto, al igual que en el sistema educativo de jardines, preescolar, básica y media, pues, dado los protocolos y cómo evoluciona el tema del COVID en cada una de las regiones, iremos tomando las medidas en conjunto con las secretarías de educación. Me preguntan mucho sobre un decreto, decreto 660, que tiene que ver con flexibilizar el calendario escolar. Esto dicho muy sencillo es, tenemos las herramientas para, con cada secretario de educación, revisar las semanas en que hemos avanzado, cuándo es pertinente iniciar este proceso de alternancia que combina presencialidad con virtualidad y tener muy presente, presidente, como usted nos lo ha señalado, y el ministro de Salud, que esto se hace en equipo, se hace con rigor, con responsabilidad y de eso se tratan las directivas. Y voy finalizando esta parte. ¿Por qué con tanta antelación, presidente? Porque hay que preparar todos los protocolos justamente para dar las garantías a los niños, a los maestros y a los directivos. Allí todo el apoyo lo necesitamos de quien nos está viendo, nos siguen, las familias, hagamos esto en equipo y nos estamos preparando. Esas son, creo que, claridades muy importantes que darle a los televidentes. Y yo creo, ministra, como usted bien lo dice, la idea de ir preparándonos con los protocolos de la mano con el Ministerio de Salud ha sido fundamental, pero además para darle también esa tranquilidad a los padres es, la idea es a partir de agosto empezar con esa aplicación del modelo de alternancia con una gradualidad que la vamos a estar trabajando con las respectivas secretarías, que la vamos a trabajar con los colegios. Y yo creo que ahí es donde está la gran respuesta al interrogante que tenían muchos padres el día de hoy. No es que a partir del primero de agosto están todos los colegios activados con presencialidad total. No, estamos avanzando con esa gradualidad en el modelo de alternancia. Y algo que también quisiera compartirles a ustedes es que en el marco del aislamiento preventivo obligatorio no hemos descuidado nuestra responsabilidad y nuestro objetivo de gobierno de seguir construyendo infraestructura educativa a través del fondo de infraestructura educativa que está en el Ministerio de Educación. Hemos también avanzado en los protocolos para esas obras y hoy quiero decirles a ustedes que tenemos 541 colegios que están reactivando su ciclo de construcción para mejorar el bienestar de los niños en nuestro país y hacerlo de la mano también con la protección de la vida, de la salud de quienes están trabajando en esas obras tan importantes para que tengamos miles de aulas habilitadas para los niños de Colombia. Antes de darle la palabra a la ministra María Victoria Angulo, me gustaría que todos viéramos cómo avanzan esas obras en nuestra geografía nacional. Siguiendo los lineamientos de bioseguridad, el Ministerio de Educación a través del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa reactiva un grupo de obras de construcción y mejoramiento de espacios escolares en 13 departamentos del país. El FIE realiza bajo estrictos protocolos las inspecciones y revisiones previas para garantizar las condiciones que permiten reanudar las obras de manera segura. Estamos verificando, como lo estamos haciendo hoy aquí en Bosa, que efectivamente la implementación de este plan se esté llevando a cabo con toda la rigurosidad, que cumpla con toda la documentación que fue entregada, con toda la articulación con los entes territoriales, con todo el procedimiento para la desinfección de sus herramientas, lavado de manos, tomas de temperatura, las charlas correspondientes que tienen que hacer con los trabajadores, que haya el límite específico de trabajadores por espacio y así vamos verificando cada una de las condiciones de nuestros trabajadores, de las obras, de nuestro mismo personal del FIE y de toda la comunidad que se va a ver beneficiada con estas obras de infraestructura en el país. Así, el gobierno del presidente Iván Duque, en equipo con gobernaciones y alcaldías, avanza con las obras de infraestructura educativa con una inversión de 3.8 billones de pesos, obras que transformarán los ambientes de aprendizaje para miles de niños y jóvenes en todo el país. A la fecha, 159 obras ya fueron terminadas y 382 están en ejecución. De esta manera, el gobierno nacional continúa trabajando en la infraestructura educativa y cuida la salud de las personas que hoy hacen posible seguir construyendo y renovando los espacios para que niñas, niños y jóvenes sigan consolidando sus proyectos de vida. Estas obras que avanzan en el territorio, que tienen en cuenta todos los protocolos también para enfrentar el COVID-19, son producto de ese esfuerzo que hacemos compartido con gobernadores y alcaldes y quiero agradecerles a todos ese compromiso, porque este fue uno de los sectores que se restableció con muchísima velocidad, pero con protocolos estrictos. Así que, ministra María Victoria, el balance de todas estas obras en el alcance que tiene y cómo también esto va de la mano con la meta de darle a Colombia una mayor cobertura de la jornada única para los niños de nuestro país. Correcto, presidente. Como podíamos apreciar en las imágenes que compartíamos, yo creo que son tres mensajes claves. El primero, la reactivación de las obras con todos los protocolos de bioseguridad. Ahora, recordemos que en medio de esta coyuntura no podemos olvidar ni el mediano ni el largo plazo. Esta infraestructura es para nuestros niños y para los jóvenes y debe tener las mejores condiciones. El segundo mensaje, como lo mencionaba el señor presidente, recuerden que encontramos un reto bien grande en infraestructura, con muchas de las obras concentradas, en pocos contratistas, etcétera, incumplimientos. ¿Qué le puedo contar hoy a los televidentes? Tenemos 389 procesos que están en obra, pero importante, nosotros encontramos 40 obras terminadas, hemos entregado 159 y de esas 389, recuerden que habían 251 con problemas de implementación. A hoy, presidente, ya se han reactivado 222. Este es un trabajo titánico del equipo y sobre todo de un trabajo en asocio con las entidades territoriales por lograr pluralidad y por cumplirle a las regiones con un tema que hoy con ocasión de la pandemia obviamente lo compartimos por toda la reactivación de las obras, pero que es clave en la agenda educativa. Para lo que usted menciona, en jornada única, pero en general para la calidad para los maestros y para los docentes. Muchas gracias, ministra. Y algo también que es importante es la salud mental. Y una de esas campañas que hemos puesto en marcha con el Ministerio de Educación es Bienestar en tu Mente, que es un programa de capacitación, de formación, de compartir además esfuerzos pedagógicos para personal docente, para estudiantes, para directivos del sistema educativo. Y lo que busca es ir en armonía con la política pública que quiere que en todo el territorio la salud mental también tenga el respectivo protagonismo que merece en la atención de las secretarías de salud. Como sabemos, además, que en el marco del COVID-19, pues este es uno de los temas quizás más importantes, críticos, si se quieren. Pues me gustaría que todos ustedes en su casa sepan en qué consiste esta iniciativa y cómo desde el Ministerio de Educación queremos desplegarla en todo el territorio nacional. Comprometido con el bienestar de las comunidades académicas del país, el gobierno del presidente Iván Duque brinda herramientas que fortalecen y desarrollan procesos de prevención de enfermedades y promoción de salud mental. De esta manera surge la iniciativa El Bienestar en tu Mente, una estrategia del Ministerio de Educación Nacional y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, con el apoyo de ASCUN, SUE, la red TTU y FODESEP, que pone a disposición de la comunidad educativa herramientas para abordar el bienestar socioemocional. No solamente me va a permitir ayudarme a mí misma a identificar y poder verbalizar lo que estoy sintiendo en medio de esta pandemia, pero también comprender a los demás. Todas estas herramientas que nos proveen son muy importantes porque de cualquier forma nos están ayudando. Y por eso les recomiendo que visiten la página Colombia Aprende, aprovechen todos estos contenidos que nos son de gran ayuda. Como resultado de este trabajo en equipo, ya se cuenta con materiales que están a disposición de todas las comunidades académicas del país en la plataforma Aprender Digital en contenidos.colombiaaprende.edu.co slash bienestarentumente. Allí se encontrarán talleres, podcasts. Hoy vamos a hablar sobre las emociones y videos. Vamos a trabajar en reconocimiento de las emociones. Me ayuda a conocer un poco el comportamiento de mis emociones y de cómo puedo hacer uso de esas herramientas para llevar mejor mi salud mental. En estos tiempos es muy importante que también pensemos en nuestra salud mental. En Aprender Digital encontraremos material que nos ayude a trabajar en estos procesos. Así, las instituciones de educación superior y el gobierno nacional continúan su trabajo conjunto para hacer frente a los nuevos desafíos que nos plantea la pandemia por el coronavirus COVID-19. Ministra María Victoria, esta iniciativa de Bienestar en tu Mente ha sido también muy recomendada en el trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Salud. ¿Por qué no le explicamos a las familias cómo pueden acceder a esta plataforma y cuáles son los beneficios que esperamos ellos reciban? Bueno, yo creo que trabajar la salud mental es una de las prioridades que todos en familia, en los distintos sectores debemos abordar. Agradezco a la Asociación de Facultades de Psicología, a los rectores y a las distintas instancias, venimos presidentes no solamente en Aprender Digital, pueden encontrar estos contenidos, sino cada programa de bienestar de las universidades. El mensaje es trabajar las emociones y avanzar en temas de conocimiento y aprendizaje. Y cierro recordando que estamos haciendo un trabajo también muy dedicado con las asociaciones, institutos técnicos, tecnológicos, universidades y educación para el trabajo para reactivar los laboratorios en estos meses de junio y julio, además del trabajo en casa y estos contenidos que nos apoyan al manejo de las emociones en medio de esta coyuntura.